. Esperen afuera. Después seguimos. Ahí te quedas, gallardito. No te vayas. Vine a darte las buenas noches, aunque no lo agradezcas. Y también a decirte que se me está agotando la paciencia. Y si no haces lo que yo quiero, acabo contigo. Renora, falta Isadora. Voy a darte lo que quieres. ¿Vas a darme lo que quiero? ¿Estás hablando en serio, Arturo? Totalmente. Creo que ya he soportado tus tentaciones todo lo que un hombre puede soportar. Estoy dispuesto a complacerte en lo que me pidas. ¿En todo? No te creo. Tú eres un hombre difícil, Arturo. ¿Por qué me estás diciendo eso ahora? Mira. ¿Crees que si la única salida para volver a ser libre es satisfacer todos tus deseos, no lo haría? Hasta ahora no lo has hecho. ¿Por qué trato de hacerle fila a la mujer que amo? No te lo voy a negar. Pero creo que ya hice todo lo que un hombre en esto puede hacer. Y como tú misma dices, ¿por qué no aprobar todo lo que me estás ofreciendo? No te creo. Es una trampa. Ya me ilusionaste el otro día y terminaste mordiéndome como un salvaje. Aunque reconozco que... que me gustaba. El amor salvaje así es, Isadora. Pero si me tienes miedo, pues bueno. ¿Tengo que eres estúpido? Estúpido es todo el tiempo que hemos perdido. Y ahora que te ofrezco que lo disfrutemos, ¿eres tú la que se niega? Pues no te entiendo. ¿De verdad estás dispuesto a amarme? Olvidarte de esa necia y probar todo lo que tengo para ti. Pero tampoco me estás pidiendo que mate a nadie. Ponme a prueba y lo verás. No te doy. No te doy. ¿Por qué? No te doy. Tengo que ver. No te doy. Dicen que hacer el amor es acercarse a la muerte. Voy a ir confiando en ti poco a poco. Pero te lo advierto, doctor Bayardo, si no es verdad lo que me estás diciendo. El placer que quiero y que llaman la pequeña muerte se convertirá en tu muerte de verdad. Chula, dale una botella de whisky aquí al señor y para mí me traes una de tequila. Ábrele. Ay, 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 pues así es, Leonardo. La condenada de Patricia finalmente me avanza. ¡Chula! ¡Chula! ¡Gracias! Yo no puedo creer que tú hayas dejado ir a Patricia así como así. Tú quieres demasiado a esa mujer. Ese es nuestro estilo, mano. Pues sí, no te lo voy a negar. Pero Patricia me dejó de querer, Leonel. ¿Has sentido eso? Me dejó de querer. Preferí dejarla ir. Si nos quedábamos juntos, la iba yo a terminar matando. Gracias. Hasta aquí llegaste, Ulises. Ahora sí Patricia va a hacer para mí. ¿Cómo está Pablo? ¿Qué pasó? No vi. ¿Cómo están? No, bueno, ya está mejor. Ya venían los paramédicos. Pero Montalmo no se va a salir con la suya. Me sorprendió muchísimo cuando Irina me llamó para contarme que le había tocado. Pero ya estuvo bueno con este tipo, ¿no? Hay que detenerlo. Ya, bueno, tranquilos. Flovia llamó a la policía y ya deben estar por llegar. Bueno, pero como si no fuera suficiente con la desaparición de Arturo, ahora esto con Pablo. Yo estoy desesperada. No puede ser que sigan pasando todas estas cosas. Tranquila. Entiende una cosa. Arturo es fuerte y va a salir de todo esto. Lo vamos a encontrar. Te damos nuestra palabra de Gallardo, ¿ok? Ay, vamos, Tomás. Tenemos que irnos. Apúrate. ¿A dónde vas a ir? Apúrate. ¿A dónde vas a ir? ¿Qué pasa? La taquería. Arturo me llamó y me dijo que quería comer unos tacos. Ya, ya, ya. Bueno, ya vámonos. ¿Qué? Aquí tienen, muchachos. Esta noche quiero que hablen con todos los informantes que hay en estas listas. Alguien tiene que haber escuchado algo. Yo estaré revisando personalmente cada control de las carreteras. Mantendremos el contacto en todo momento. ¿Está bien? Perdón. Sí. Capitán, aquí está la señora del Junco y quiere verlo. Hágala pasar, por favor. Gracias. Vayan preparando las unidades. Saldremos después de que atienda la señora del Junco. Cayetana. Pasa, por favor. Gracias. Disculpa. Siéntate, siéntate. No sé, parece que vas saliendo a un operativo. No quise interrumpir. Sí, así es. Pero no te preocupes. Tengo tiempo para atenderte. Gracias. Dime, ¿qué se te ofrece? ¿Sabes qué puedes contar conmigo para lo que sea? Es un alivio escuchar esas palabras porque vengo a entregarme. ¿De qué estás hablando? Yo soy la culpable de la desaparición de Arturo. Si no te tengo, ya no le encuentro más ningún sentido. El aire que respiro No me alcanza para sentir 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 ¡Suscríbete al canal!